Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más de Informativos Bajo Aragón, donde hacemos un pequeño resumen de lo que han sido los últimos siete días de actualidad en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras. Vamos a hablar en primer lugar de la dimisión de Carlos Mor, el que hasta ahora era presidente de la denominación de origen del Jamón de Teruel por motivos personales. También de la aprobación de presupuestos por parte del Ejecutivo Autonómico y del reconocimiento que han recibido dos Bajo Aragoneses, Conrado Rillo y Nacho Aguiló, a nivel nacional e internacional. Pero un día más, antes de continuar hablando de información, recomendación con Yolanda Tello. ¿Te gusta el esquí y la montaña? Lo tengo claro, Sportwell es mi tienda. Y antes de continuar con esta información de portada desde el Grupo de Comunicación La Comarca, lamentamos el fallecimiento de Antonio Diestre, director del Instituto de Formación Profesional de Alcaniz. Y como comentábamos en titulares, Carlos Mor, presidente de la denominación de origen del Jamón de Teruel, presentaba ayer su dimisión tras permanecer apenas un año y medio en el cargo. Ha argumentado motivos personales y que se va a dedicar a partir de ahora a su empresa familiar. La renuncia ha sido, según Mor, una decisión muy meditada que ha venido motivada por la necesidad de dedicar más tiempo a su negocio familiar. Lo hizo público en la rueda de prensa en la que el Consejo hizo balance del año 2015, en la que agradeció a todo su equipo su trabajo por sacar adelante el producto, que él mismo calificó de excelente. Una vez más, Mor no quiso pronunciarse sobre el proceso judicial del caso Jamón de Teruel, pero sí pidió que la justicia sea más rápida para garantizar la seguridad jurídica de todos los que están, de una manera u otra, implicados. Además, entre los datos que el Consejo dio a conocer, destacó el aumento de piezas en fresco, que se traducirán en jamones curados en 14 meses, así como la producción de paletas, cuya producción aumentó un 13% respecto a datos de 2014. Por otra parte, el Ejecutivo Autonómico aprobaba anoche sus cuentas, que salieron adelante gracias al apoyo del Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista. En total, 5.129 millones de euros, de los que el futuro Hospital de Alcaniz solo va a recibir 3 millones, considerándole el Ejecutivo, en que la partida es suficiente para los trámites de este ejercicio y que aumentará considerablemente en 2017. No se aceptaron ninguna de las enmiendas presentadas para aumentar esta cuantía por par, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida. Sí que se aprobaba la autoenmienda socialista para crear un fondo social para las comarcas dotado de 11,5 millones, después de haberla recortado en más de 22. Además, se van a perder 10 millones de euros del Departamento de Política Territorial para las comarcas, pero se aumentan en 8,5 las transferencias a los ayuntamientos, se blindan los servicios sociales y la DGA asumirá ahora las competencias de las escuelas infantiles. Y a lo largo de los últimos días, dos bajoaragoneses han recibido siendo reconocimientos a nivel nacional e internacional. En el caso del alcanizano Nacho Guiló, lo ha reconocido la Fundación Bill Gates por sus aportaciones en la vacuna contra la tuberculosis. Por su parte, el calandino Conrado Rillo también se le ha reconocido a nivel nacional con el Premio Nacional de Física por sus aportaciones en la criogenia. El calandino Conrado Rillo ha sido premiado por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA. Biólogos, químicos físicos y otros expertos en materiales necesitan bajas temperaturas, pero hasta hace poco el helio, el elemento indispensable para alcanzarlas, no era renovable. El trabajo del calandino permite recuperar el helio. El helio líquido que está hirviendo constantemente, porque el helio es un líquido que está a 270 grados bajo cero, por lo tanto está rodeado de un horno, es como si ponemos agua en un vaso, la ponemos en un horno, ponemos 200 grados, el agua va a hervir y se va a evaporar y va a desaparecer. El helio desaparece por esa misma razón y por lo tanto, como es un gas fósil y muy caro, si lo dejamos desaparecer, como además se va de la atmósfera y se va a la estratosfera, como sabéis, como los globos de helio, lo perdemos para siempre y es un gas fósil y muy caro, con lo que hemos desarrollado es un sistema sencillo de recogerlo y volver a fabricar el líquido utilizando nuestros conocimientos de termodinámica y de física de bajas temperaturas. Es uno de los principales artífices del desarrollo de la física de bajas temperaturas en el país. Ha tenido un papel clave en el diseño y realización del primer imán superconductor en España. La ciencia ha premiado la experiencia de Rillo y también la de Nacho Aguiló. La Fundación Bill Gates le ha otorgado al joven alcañizano su reconocimiento a su trabajo en la vacuna contra la tuberculosis, en este caso como joven investigador. Dos noticias que impulsan un más que feliz comienzo de año para los profesionales bajoaragoneses y para todos. Sus logros se traducen en avances para la humanidad. Y el sector del carbón atraviesa en estos momentos su situación más dura según han confirmado agentes políticos, sociales y también empresariales. El futuro pende de un hilo, en este caso, de la inversión en la central térmica de Andorra y hasta el momento la empresa Endesa no ha confirmado si invertirá los más de 230 millones en adaptar la infraestructura a la normativa medioambiental. Esta semana, ACOM, la Asociación de las Comarcas Mineras, ha asegurado que se reunirá próximamente con Industria para presionar a la compañía. El carbón recaba apoyo institucional en su momento más crítico. La comarca aprueba declarar la central de Andorra de interés general y utilidad pública. ACOM une a los gobiernos regionales para hacer frente común en Madrid y Bruselas. La continuidad del carbón pende únicamente de la inversión de 230 millones de euros en la central térmica de Endesa. Mientras que algunos creen necesario que el gobierno central apoye la inversión en forma de ayudas públicas, otros se niegan a que una empresa privada que se reparte beneficios multimillonarios reciba dinero de las arcas públicas. La semana comenzó con el visto bueno de Endesa a 42 prejubilaciones en Andorra, que previsiblemente no se restituirán, y termina con el despido definitivo de 33 empleados de la mina de cielo abierto Santa María de Ariño. Y malestar ahora entre la ciudadanía caspolina tras el cierre de la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Desde hace dos meses esta oficina permanece cerrada y por ello los vecinos se ven obligados a ir a dependencias municipales para que los papeles sean llevados a una oficina en Zaragoza. El problema se centra en la plantilla. La oficina contaba con dos personas al cargo, sin embargo a mediados del año pasado una de ellas se jubiló y la otra permanece desde el pasado mes de noviembre de baja por enfermedad. Nadie al parecer, según el INSS, quiere venir a Caspe a cubrir esta plaza. Fuentes municipales afirman que se trata de un cierre temporal y aseguran que eso sí ya han encontrado a una persona que se está formando en Zaragoza para asumir el mando de la oficina caspolina. Sin embargo, a día de hoy se desconoce la fecha concreta de reapertura de este servicio. Además, también se espera que el INSS mande otro funcionario, en esta ocasión desde Zaragoza, para que abra el servicio al menos dos veces por semana hasta la llegada del nuevo trabajador. Y por otra parte, el Ayuntamiento de Alcaniz y la Fundación Quiledis Terry trabajan estos días de la mano en conseguir que se instale en la lonja de la capital bajo aragonesa una sede del Museo Provincial de Teruel dependiente de la Diputación. El objetivo es aglutinar en un mismo espacio todas las obras de arte municipales que están ahora repartidas en diferentes dependencias, así como en los bienes de la Fundación. Ambas administraciones trabajan ahora en dos frentes. Por un lado, lograr que la Diputación acepte crear la primera subsede de su museo. Así, Alcaniz se beneficiaría de su infraestructura y financiación. Ya se está trabajando en este sentido desde hace meses, puesto que el alcalde de Alcaniz, Juan Carlos Gracia, es desde esta legislatura delegado de museos. Pues la verdad que están siendo bastante productivas, porque hemos comunicado al director del Museo Provincial de Teruel que un poco el objetivo de Alcaniz no era que tuviera un museo independiente, sino que fuera una sede del Museo Provincial de Teruel, ya que entendíamos que así las facilidades podían ser mucho mayores. También estuvo aquí el director de Cultura del Gobierno de Aragón, bastante interesado por el proyecto y vamos, en principio, las tres administraciones estamos trabajando para que en un futuro Alcaniz tenga su propio Museo Provincial aquí en Alcaniz. El otro escollo es el mal estado de la lonja, por lo que es necesario encontrar financiación para su rehabilitación. La reforma consistiría en modificar el espacio, eliminando los tabiques que se construyeron cuando acogió las aulas del conservatorio. Bueno, en principio, el Ayuntamiento de Alcaniz ya solicitó la ayuda del 1,5% cultural para hacer la rehabilitación de la lonja, concretamente para este proyecto del Museo de Alcaniz y bueno, esperamos que pronto recibir esa respuesta de fomento, ya que como digo, estamos todas las administraciones aquí de Aragón ilusionadas con este proyecto. El proyecto de la Fundación Quiles Gisterri también incluye aprovechar la reforma de la lonja para realizar unos estudios que aporten nuevos datos sobre su origen. Y continuamos en Alcaniz porque este año el Ayuntamiento va a volver a gestionar las ferias de la localidad con el objetivo de optimizar recursos y volver a lanzar nuevas iniciativas vinculadas con esta localidad. Esta medida se probaba ayer en una comisión de promoción económica en la que estuvieron presentes todos los grupos. A partir de 2016, esta labor se encomendará a la sociedad municipal fomenta con un doble objetivo. Por un lado, el de optimizar los recursos para poder realizar más actividades con la misma partida y por otro, lograr que la sociedad que se encuentra en una situación económica difícil obtenga beneficios, puesto que ahora prácticamente tan solo logra financiación con el alquiler de las viviendas para mayores y la participación en el Tanatorio Municipal. En esta nueva etapa se van a mantener las tres ferias actuales, Autocasión, Autoclásic y Expo Guay, y se crearán otras nuevas pero con un doble enfoque. El objetivo no es crear nuevos eventos de carácter nacional, sino que potencien la actividad económica local al trabajar con empresas o entidades de esta ciudad. Y buscar el equilibrio entre las necesidades de la empresa, así como analizar lo que pueden aportar las compañías que tienen contratadas a personas con discapacidad. Estos sin duda han sido los objetivos de la jornada Empleo, Empresa y Discapacidad que se ha desarrollado esta semana en Alcañiz. Esta jornada se enmarca dentro de un ciclo de conferencias que organizan Plena Inclusión Aragón y la Mutua MAD y que pretende poner en valor el potencial que tienen las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad para que las empresas puedan demandar estos servicios. Conscientes de las carencias que tiene el entorno rural, los empresarios conocieron el movimiento de la Asociación Turuelense de Ayuda a la Discapacidad y el potencial que tienen. Cuestión fundamental para acercar el mundo empresarial a este colectivo. Y el alcañizano Carlos Martín ha resultado ser el ganador del concurso anunciador de la Semana Santa de este año en la capital bajo aragonesa. Bajo el título de la tribu de Asem, la obra resultó ser la ganadora entre todos los 11 carteles que se presentaron. Era la segunda vez además que Martín ganaba el concurso en el que ella se impuso en el año 2014. Y el Colegio Juan Sobrarias de Alcañiz ha lanzado un vídeo en el que los propios alumnos nos invitan a sacar el lado positivo de la vida. Vean. Dale la vuelta a la tortilla, el nuevo hit del programa de televisión El Hormiguero 3.0 tiene su versión alcañizana. Los autores le han puesto como apellido Ponte en la cara una sonrisa, con el propósito de tratar de ver la vida con un poco más de optimismo. Hemos tenido la suerte de tener unos muchachos estupendos, son geniales. Nosotros conocíamos el vídeo a través de una formación de profesorado y nosotros de alguna manera queríamos transmitir con estos dos muchachos que se puede ver la vida de otra manera, desde una óptica mucho más positiva. Me gusta la mía de si no encuentras el compás. Si la vida no te sonrías, le cosquillas. A mí es que me gustan todas, no sabría elegir. Que si la vida te da un palo, haz una escoba y a volar. Que tus sueños sean más grandes que tus excusas. Que te hagas un despacho de felicidad. Al igual que en la versión original que protagonizan famosos como Iker Casillas, El Zapataqui, Carlos Arguiñano o Antonio Banderas, ahora se pueden ver en las redes sociales caras de más de 60 artistas participantes entre alumnos y profesores del Colegio Juan Sobrarias de Alcañiz. Dale la venta a la tortilla, ponte una cara, una sonrisa, hazte una pizza de felicidad. Y para los amantes del deporte, este fin de semana el protagonista absoluto es el ajedrez, Javier Vichez. ¿Qué tal? Como pueden ver, hoy vengo con un tablero de ajedrez, porque este juego va a ser protagonista este domingo en Monrollo, el encuentro de ajedrez para los chavales del Matarreña. Se esperan más de 70 participantes. Y más deporte este fin de semana. El domingo en Ijar se va a disputar el primer Duatron Cross de Ijar. La competición comenzará a las 11 de la mañana y tendrá tres sectores. Un primer sector de carrera a pie de 5 kilómetros, un segundo sector de bicicleta de montaña de 21 y un tercer sector de carrera a pie de 2 kilómetros y medio. Y en fútbol en primera regional, el partido destacado de este fin de semana va a ser el Alcoriza ante el Fonesport, los dos primeros clasificados del grupo cuarto. Y además del ajedrez, este fin de semana, variados actos en todo el Bajo Aragón Histórico, Raquel Jiménez. ¿Qué tal? Bienvenidos a la agenda cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Este fin de semana, Castelnou celebra San Valero, donde destacan actos como la recogida de cantos y ramilletes para posteriormente bendecirlos y también otros espectáculos de humor, Festival de Jotas y, como no, las Discomóviles. Otros pueblos como Los Olmos o Seno celebran también esta festividad con procesiones y hogueras en honor al santo. En la Puebla de Ijar se celebra una charla informativa organizada por el Balneario de Ariño y por la tarde se procederá a la tradicional hoguera. En Alcañiz hoy se celebra el Día de la Paz y diferentes colegios participan en una manifestación con pancartas y canciones. En el Salón de las Hermanas de Valderrobres, obra de teatro Novals Parrés. Y el domingo comienzan los honores a Santa Águeda. Las mujeres vestirán el traje regional, habrá rondalla, misa y comida de hermandad. Y en cartelera, en Calanda, un paseo por el bosque. Soledad, como ves, una gran variedad de actividades en todos los municipios. Pasen muy buen fin de semana y, sobre todo, recuerden, sean felices. Y este fin de semana finalizamos el mes de enero el más cálido de los últimos años. Javier de Luna. Hoy nos encontramos en Valdeltormo, localidad famosa por su vino, por su aceite de gran calidad y por sus almendras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo otra vez estable el que vamos a tener este fin de semana. Tiempo seco, tiempo anticiclónico. Las nieblas levantarán gracias a un viento que vamos a tener hoy. Mañana parará, entonces se pueden volver a echar encima. Pero el domingo, otra vez, los vientos del oeste mantendrán a raya las precipitaciones y la niebla. Todo lo más, en zonas de Caspe, en zonas de Zaila o de Ijar, podrían persistir bancos de niebla localmente, como digo, persistentes. Estamos, pues, a las puertas de un enero que probablemente batirá récords por ser uno de los eneros más cálidos de la historia. También más secos y este fin de semana, de hecho, no lo he comentado, pero las temperaturas volverán a subir. Y para finalizar, ya saben, el refrán del día. Hoy es San Valero, así que ya saben que San Valero es ventolero. Bueno, será el domingo más ventolero. Hoy los vientos estarán más en calma. Que pasen un feliz fin de semana. ¿Te gusta? Yo me lo llevo para esta temporada. Gracias, Yolanda, por tu recomendación y gracias también a ustedes por seguirnos una semana más en Informativos Bajo Aragón. Que pasen una buena semana y hasta el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!